Bueno, buenos días. A ver, este no es malito, chécame, Toño, si ya están todos para poder iniciar y avisar de que ya estamos por comenzar, por favor. Ok, perfecto, ya lo verifico. José Antonio. Ok, perfecto. Buenos días, consejeras y consejeros del Consejo Distrital Electoral 09 del IEPCO, con sede en Ixlán. Comenzamos con la sesión de instalación, siendo las 9.33 horas del 1 de marzo del 2021. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1 y 3, 58 numerales 1, 3, 5 y 6, 60 numerales 1 y 2, fracción primera y segunda, 61, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6 numeral 1, fracción primera, 10 numeral 1, 12 numeral 1, inciso A, 14 numeral 2, 18 numeral 1, 29 numeral 1, 30 numeral 1, del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y en términos del acuerdo del acuerdo IEPCO-CG-05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, comisiones del Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19. Para el día de hoy, 1 de marzo de 2021, se convocó a las y los integrantes del 09 Consejo Distrital Electoral en sesión virtual a fin de celebrar la sesión de instalación, por lo que procedo a pasar lista de asistencia. Por favor, consejeros y representantes, cuando menciones su nombre, por favor de abrir el micrófono y señalar su presencia. Presente, procedo a tomar lista de los representantes acreditados. Representante del Partido Acción Nacional, Mayra Mildred Ramos Chávez. Representante del Partido Acción Nacional, Mayra Mildred Ramos Chávez. Representante del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Iván Fernández Cruz. Presente. Gracias, gracias, representante. Representante del Partido Verde Ecologista de México, Ilse Mariela Nolasco López. Representante del Partido Fuerza por México, Macrina López Quirós. Consejera Presidenta, sí veo a la compañera Mayra Mildred Ramos, representante del Partido Acción Nacional. Sin embargo, no contestó al llamado de pase de lista. Procedemos, continuamos, por favor, secretario. Ahorita le hacemos, ponemos acá su asistencia, por favor. Perfecto. Consejera Presidenta, esta secretaría le informa que, después de haber pasado lista de asistencia, existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión de instalación. Muchas gracias, señor consejero. Consejeras y consejeros electorales, así como las y las representaciones de los partidos políticos, esta presidencia se permite declarar la existencia del quórum legal. Habiendo declarado la existencia del quórum legal, siendo las 9 horas con 38 minutos del día lunes, primero de marzo de 2021, y conforme lo dispone el artículo 58, número 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se instala la presente sesión de instalación. En virtud de lo anterior, instruyo a la secretaría para que dé lectura y someta a consideración el proyecto de orden del día correspondiente. Muchas gracias, presidenta. Como primer punto del orden del día, tenemos la instalación del 09 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la elección de diputadas y diputados al Congreso local. Como punto número 2, tenemos la toma de protesta de las consejeras y los consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos del 09 Consejo Distrital Electoral. Gracias, señor secretario. No habiendo observaciones, solicito a esta secretaría tome la votación correspondiente. Muchas gracias. Consejeras y consejeros electorales, por favor, manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Consejero Edwin no puede apreciar que levantara su mano en caso de afirmativa, perdón. ¿Sí me escucha, consejero, perdón? Ok, perfecto. Sí, ya, ya le puse. Ah, perfecto, ya, ya puede verlo. Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad de votos el orden del día. Gracias, señor secretario. Te pido a la secretaría desahoga el primer punto del orden del día. Gracias, secretario. Gracias, presidenta. Continuando con el desarrollo de la sesión, como primer punto del orden del día tenemos la instalación del 09 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Ixtlán de Juárez, Oaxaca e inicio de las actividades de preparación, de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la elección de diputadas y diputados al Congreso local. Gracias, señor secretario. Les pido respetuosamente a todas y todos nos pongamos de pie, por favor. Siendo las nueve horas con cuarenta y un minutos del día primero de marzo del 2021, se declara formalmente instalado el 09 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Gracias, señor secretario. Pueden sentarse, por favor. Instruyo al secretario para que desahogue el siguiente punto del orden del día. Gracias, gracias, presidenta. Como segundo punto del orden del día, tenemos la toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del 09 Consejo Distrital Electoral. Gracias. Con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante acuerdo IEPCO-CG-17-2021, por el que se aprobó el dictamen que contienen las propuestas definitivas para la integración de los 25 consejos distritales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Aprobada sesión extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2021, pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. Voy a pedir, por favor, que manifiesten con su brazo derecho para la toma de protesta de los consejeros y a las representaciones de los partidos políticos, por favor. Protestan, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del 09 Consejo Distrital que se les ha conferido. Sí, protesto. Sí, actívanse, por favor, los demás consejeros para escuchar su protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se lo demanden. Con ello, se inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la celebración de la elección de diputaciones al Congreso con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, en ejercicios de la tolerancia y el consenso, así como el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, rindiendo cuentas de nuestras actuaciones con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. Solicito al secretario de este consejo continúe con este punto del orden del día. Gracias. Consejera Presidenta, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. Gracias, señor secretario. No habiendo otro asunto que tratar, la presente sesión de instalación, siendo las nueve horas con 46 minutos del día primero de marzo de 2021 e instruyendo a la Secretaría a levantar el acta correspondiente, muchísimas gracias por su asistencia a todas y todos los consejeros electorales que integran el Consejo de Ciudad de 2009 y a las representaciones de los partidos políticos que sigan teniendo un excelente día y estamos a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.